Ok, el día de hoy vamos a ver cómo combinar fácilmente varios colores en un look, ¿ok? Y quiero que sea muy sencillo para ti y por eso, rápido, lo que tienes que saber es que tiene que haber un color estrella, ¿no? Este, vamos a decir que este, este pantalón es el color estrella. Vi, revisa muy bien la intensidad de ese color. Si tú ves, este es una intensidad muy alta y para combinar varios colores o para que se vea muy bien en un look, entonces busca otro que también tenga la misma intensidad. Si ves, son muy similares. Ojo, esto puede variar. Por ejemplo, es lo que yo quiero enseñarte, fíjate. Este morado tiene una intensidad mucho más baja y este naranja tiene una intensidad más alta. Este rojo tiene la misma intensidad. ¿Cuál crees que quede mejor? Obviamente el rojo. Entonces, voy a utilizarlo para que veas que va a parecer como que son uno mismo y eso va a hacer que se vea espectacular. Que tengan la misma intensidad, ¿ves? Este es más vibrante, este también es igual de vibrante. Entonces, me lo voy a colocar y van a ver el look de impacto que vamos a hacer. Yo todo lo que te digo te lo compruebo. Yo todo lo que te recomiendo y te enseño te lo compruebo, muñecas. Vean, intensidad, el rojo y naranja. Parecen que son hermanos, fíjense, vean. Parecen que son muy similares y es una manera espectacular de utilizar los colores. Fíjate que ahorita en primavera, verano, es cuando más se va a utilizar los colores. Estos rojos espectaculares. Y entonces, estoy utilizando en un look dos colores. Vean qué tal, vean qué fenomenal. ¡Oh! ¡Me encanta! Vean, este es el primer look, ¿sí? Ahí está. Muy bien, ahora vamos a hacer el segundo igual. Vamos a dejar el mismo pantalón naranja y vamos a hacer la misma técnica, pero con otro color para que también veas que este es similar y se ve muy bien. Pero vamos a hacer uno que es totalmente contrario. Este es el que le va a quedar muy bien. ¿Por qué? Porque tiene la misma intensidad. Y obviamente hay personas que les queda mucho mejor este morado a este morado. Vean espectacularmente este look, ya ven. Ambos son muy fuertes y por eso se ven espectacularmente juntos. Y, ¿qué creen? Voy a agregar los rojos. Chicas, es que cuando tú le pierdes el miedo al color, haces magia. Y la bolsa naranja. ¿Qué tal, chicas? Vean cuántos colores tenemos. Tenemos morado, tenemos naranja y tenemos rojo. Y sí, también tenemos naranja en la bolsa. Este look me parece de muerte lenta. Miren esto. Tercera opción, si seguimos en la misma dinámica, podría ser un azul. Pero, ¿cuál creen que le vaya mejor? Azul. Obviamente le podemos también poner azul. Vean cómo se ve de maravilloso. El azul con el naranja. Acuérdate, acuérdate lo que te dije desde un inicio. Vamos a combinar es la fuerza, la brillantez que puede tener un color contra el otro. Y con un solo pantalón naranja. Mira cuántas combinaciones ya hice. ¿Con qué creen que combine el amarillo? ¿Con qué otro color? A ver, dígan. Ah, parezco un helado así sabroso. Ah, ¿imaginaste que esta combinación se podía hacer? Yo sé que no. Yo sé que no lo tenías en mente. Pero yo sé que ahora lo tienes presente. Ah, mírame esta espectacularidad, chica. ¿Y qué zapatos creen que le quede? Ah, estos. Estos son los que voy a utilizar. Ah, otro rosadito, pero más claro aún. Miren esta belleza. Eso fue un grito interno para no dejarla sordas. ¿Y qué bolsa, Andrea? ¿Peige? ¿Color piel? ¿O blanca? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Te quiero mucho. Gracias por ver este video. Gracias, gracias por ser parte de esta linda familia. Te mando un abrazo virtual. Y... ¡Mua!